Buenos días, esa es la casa del señor Seferino López. Sí, sí, ¿es quién habla? ¿Aló? Disculpe, esa es la casa del señor Seferino López. Sí, pero ¿quién habla? ¿Aló? Ah, pues. ¿Aló? Ah, disculpe, esa es la casa de Seferino López. Ya le dije que sí, pero ¿quién es? ¡Seferino! ¿Eres tú? Mira, Seferino, chico, estoy ocupadísima viendo la caja de la mudanza. Ándate para el trabajo. Chao. A ese niño con juguete nuevo. Chao.